La Fundación Jesús Saad Nacer presenta el programa Industria y Comercio en Acción, porque no proponemos nada que no podamos cumplir. Estamos a la vanguardia con soluciones para el desarrollo de los productos y servicios manufacturados por la micro, pequeña y mediana empresa puertorriqueña, interactuando con el comercio mayorista, detallista, instituciones públicas y privadas, basado en una economía sustentable para el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico y a su vez para la creación y retención de empleos. Apuesta en ti, por ti y por los tuyos. Hola amigas y amigos, al presentarte mis saludos y respeto, te exhorto a que nos acompañe en esta programación, donde como es norma y principio de nuestra Fundación, abogamos por y para defensa de la micro, pequeña y mediana empresa puertorriqueña, interactuando con el comercio mayorista y detallista e instituciones públicas y privadas. Me place mucho darle la bienvenida a distinguidos invitados y reconocer y agradecer la participación de Diana Jiménez, nuestra economista, en el panel. El, excusar al profesor Héctor Julio Hernández, que hoy se encuentra ausente y lo estoy sustituyendo en la moderación del programa y a la vez reconocer a Eunice Santana, máster control, a Yueli Morales, coordinadora de piso, con la asistencia técnica de Alondra Figueroa. Así que vamos a dar paso a este coloquio con una persona que nos deleita con la exquisidad del arte culinaria en la comida argentina e italiana. Y me refiero al propietario del restaurante argentino-italiano, Maximiliano Sosney. Maximiliano, bienvenido a nuestro micrófono y también saludo a Diana Jiménez, que se acaba de incorporar en el panel. Cuéntanos. Bienvenido. Muchísimas gracias. Un gusto estar acá. Tu restaurante. ¿Por qué le pusiste el nombre de...? Se llama 34 Sur. 34 Sur. Sí, esto surgió porque yo llevo ya en esta industria mucho tiempo, he tenido también otros restaurantes argentinos previamente, y me di cuenta que los nombres que le ponemos a los restaurantes argentinos a veces son muy clichados, son siempre los mismos, hacen alusiones a formas directas de Argentina, como decir chimichurri, que era el que tenía antes, gauchos, recoleta, todos estos nombres se ven por todo el mundo. Entonces yo me quería inventar algo que hiciera alusión a Argentina, pero sin ser tan tradicional. Entonces un día me puse a pensar, dije, ¿cuál será la latitud que pasa por Buenos Aires? Y al ver que era 34 Sur, me llamó mucho la atención y decidí ponerle así al restaurante. O sea, sí, de la navegación a la cocina. Podría decirse, sí. Este es el original Maximiliano. Maximiliano, este restaurante tuyo, 34 Sur, se encuentra en la calle Arboleda, Guaynabo, cerca de... De Bellas Artes. De Bellas Artes, bien. Sí. Bueno. Estoy notando algo que me asombra. Tienes unos platos a la hora de almuerzo muy atractivos. Que apenas si llegan a 10 dólares. ¿Cómo es posible que tú puedas vender un churraco con acompañante y bebida en 10 dólares? Explícame esa magia porque no la puedo comprender. Realmente es increíble. Y sobre todo porque el precio de la carne vacuna realmente oscila muchísimo de semana a semana, ¿no? Dependiendo del clima y todas estas cosas. Son cosas que nosotros, los dueños de restaurantes, tenemos que lidiar semana tras semana, pero mira, hemos llegado a un punto, o en mi caso, en que he encontrado que puedo vender un churrasco, quizás un poquito más pequeño en tamaño y bien acompañado a este precio. 10,99, que de hecho antes lo tenía 9,99, pero ya también llega un punto en que es muy difícil poder competir por los altos costos, ¿no? A los que sobre todo aquí en Puerto Rico nos enfrentamos debido a diversos factores, diría yo. Sí, es un precio increíble. Amigas y amigos, y vamos a estar claros, nosotros, esto no es un anuncio, esto es una entrevista de la Fundación Jesús San Nacer, buscando el desarrollo económico y en defensa de nuestros inversionistas locales. Se hace un trabajador por su cuenta propia o una pequeña, mediana o grande empresa, y por eso estamos entrevistando al amigo Maximiliano Sosnet, dueño del restaurante 34 Sur, en la calle Arboleda, frente al centro de Bellas Artes. Así que, seguimos hablando. Cuéntanos, ¿cómo tú, un alemán de origen, alemán, nacido en la Argentina y exportado a Puerto Rico? Cuéntame ese, Educea, de tu padre. Sí, es muy buena pregunta. Bueno. Para saber si estás calificado para ser un buen maestro culinario. Espero que sí. Bueno, yo llegué aquí en el 1982, tenía 12 años. Mi papá trabajaba en una compañía italiana de máquinas de escribir, que era Olivetti. Ah, bien. Sí. Y entonces, en ese momento vivíamos en España realmente, y a él lo trasladan aquí como gerente general, y pues me trajo a mí. Mi papá siempre fue un cocinero espectacular, siempre cocinaba en casa, y el sueño de él era tener un restaurante. Entonces, como por el 1984, abrió su primer restaurante, que se llamaba Tangos. Y entonces, pues yo también fui incursionando, ¿no?, por las vías que él me había enseñado. Era chiquito, lo ayudaba en la caja. Poco a poco él me fue enseñando a cocinar, y pues así surgió esta familia, porque estamos todos realmente envueltos en el mundo de los restaurantes. Bueno, Maximiliano, para esa época, el gerente de la Olivetti en Puerto Rico, era una persona bien recompensada económicamente, y te pregunto, ¿por qué tu padre, teniendo una posición económica bien alta, decide incursionar en el mundo de los restaurantes? Bueno, también muy buena pregunta. A veces también yo me lo pregunto, ¿no?, pero creo pensar que mi papá es un hombre muy pasional, y muy amante de la gastronomía, y a veces uno, no sé, tira por los gustos que uno siempre ha querido hacer, más que por el factor dinero, ¿no?, a lo mejor ya tendría algo ahorrado, tenía su edad, y dijo, mira, me retiro acá a tal edad, y abro el sueño que siempre quise hacer, que era tener un restaurante propio. Muy bien, Diana, cuéntanos que, ¿cómo tú ves dentro del marco económico, tú que eres una especialista en la área de desarrollo, cómo tú ves la aportación que hacen los restaurantes a la economía de Puerto Rico y en la retención y creación de empleo? Este, yo te diría una gran aportación que hacen, no solo en términos, no solo en términos de buena cocina, sino también que están generando empleos, están elevando el nivel cultural de las personas que visitan esos restaurantes, porque uno se va enterando de qué países son, que se va enterando más. O sea, nosotros somos una isla y creemos que el mundo gira alrededor de nosotros. Y entonces, cuando viene este tipo de personas, nos hace ver que hay un mundo allá afuera que tenemos que aprender a conocer. Diana, volviendo a la parte de la economía en la fuerza laboral, tenemos que reconocer que en Puerto Rico hay un mal endémico que amenaza gravemente el futuro de este país y es el hecho de que el 70% de las personas no trabajan y son mantenidas por el 30%. Por cada dos personas que no trabaja, hay uno trabajando para mantenerla. Y eso crea un problema de mucho, mucho gasto, pues muchas veces se tiene que trabajar con recursos humanos limitados. Y sobre ese particular, ¿qué tendría Camondán Massimiliano? Totalmente de acuerdo. Yo le digo, mire, yo tengo 50 años, llevo desde el 82 acá, o sea que me considero, aunque hable así, sí, me considero muy puertorriqueño, amo este país, me casé con dos puertorriqueñas, no a la misma vez, claro, ¿no? Pero tengo una primera y una después, tengo dos hijos puertorriqueños y yo creo mucho en esta isla y la defiendo a muerte y todo lo que tengo se lo debo a este país. Con esto dicho, sí me preocupa la situación que ya viene desde hace, yo diría décadas, ¿no?, de la dependencia y a veces un poco de la falta de disciplina laboral que quizás la gente en común, pues representa porque están acostumbrados a esto. Y, o sea, lo que hay que hacer acá es realmente, para que el país salga adelante, es trabajar. Es que no hay otra forma de hacer las cosas, es ponerse firme, ser responsable, llegar a tiempo, ¿no? O sea, respetar el trabajo y cuidarlo. Y aunque sea un trabajo que no sea de alta remuneración al principio, por lo menos crear esa disciplina de trabajar. Así que espero que esto mejore pronto. Bien. Amigas y amigas, es un placer llegar a sus hogares y hemos entrevistado a un joven que en el mundo gastronómico está desarrollando un negocio, el cual en forma exitosa se tiene que batir contra una serie de contratiempos. Pero no hay duda que el restaurante 34 Sur en Guaynabo, cerca de Bellas Artes, por su precio y calidad, es un sitio que nosotros podemos recomendarlo. Gracias a todos y cada uno de los oyentes y los esperamos la próxima semana. Gracias.